El presidente argentino Alberto Fernández llegó este sábado a Bolivia para participar el domingo del acto de asunción del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanco. En tanto, el lunes despidirá en la quiaca a Evo Morales, quien emprenderá una caravana de regreso a su país tras haberse refugiado en Argentina por el golpe de estado que sufrió hace exactamente un año. El jefe de estado arribó al aeropuerto del Alto a las 19 horas local, donde fue recibido por las autoridades, entre ellos los flamantes presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Fernández además pasó revista a una colorida escuadra militar formada en su honor, mientras se entonaron las estrofas de los himnos de Argentina y de Bolivia. Tras su arribo, el presidente argentino mantuvo audiencias y encuentros bilaterales con el rey de España Felipe VI y también con el presidente de esa nación Pablo Iglesias. Por la mañana, el mandatario participará de una reunión bilateral con su par de Colombia Iván Duque y tras actos oficiales, se reunirá con el candidato a presidente de Ecuador Andrés Arauz. Forman parte de la Comitiva Argentina que asistirá al acto de asunción de Luis Arce Catacora, el canciller Felipe Solá, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, los secretarios de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, general de la presidencia Julio Vitovelo y de comunicación y prensa Juan Pablo Biondi. Asimismo, el senador Jorge Tallana y el diputado Eduardo Valdés. ¡Atención presente! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!